Hola a todos queridos suscriptores ajedrecistas, es un honor estar con ustedes en una clase más del canal, vamos a continuar con nuestra serie pues de aquí subiendo el elo, pues son partidas a 5 minutos, estamos ya dentro del rango de los 800 a los 900, vamos a ver cómo nos va con esta partida que nos acaban de realizar la apertura con e4, como siempre jugando nuestra siciliana y de esta forma pues vamos a desarrollar el peón de manera que aquí pues controlen las casillas centrales, en estos movimientos a mí por lo general me gusta continuar con a6 para impedir pues un ataque del alfil, también un salto del caballo, esto de aquí es teórico y acá pues simplemente lo que hacemos es cambiar, luego del cambio pues el caballo captura y aquí pues continuamos con caballo f6, desarrollamos nuestras piezas, colocamos acá en esta posición y cuando desarrollen el alfil por c4 yo recomiendo siempre pues cerrar esa pequeña diagonal con el movimiento de e6, desarrollamos el alfil y estamos listos para enrocar, esta secuencia ya la hemos visto pues en algunas ocasiones así que puedes estar muy atentos y realizarla pues cada vez que se presente, aquí por lo general pues nosotros podemos desarrollar el caballo y a su vez también enrocar, cualquiera de las dos opciones pues pueden venir muy bien, por conceptos de desarrollo de apertura aquí vamos a enrocar primero, cambian el alfil por el caballo y en esta posición pues mi rival acaba de cometer su primer error ¿no? que es mover la dama dejando de defender a su caballo, entonces acá lo que hacemos es capturar el caballo y de esta forma hemos ganado una pieza pues de forma muy sencilla ¿no? así que estar muy atentos a las jugadas que nosotros vayamos a estar haciendo, no jugar tan rápido, recordemos que igual tenemos tiempo para pensar, no son partidas de tres minutos pues que quizás es más rápido y pues lo que hacemos es simplemente limitar nuestra capacidad de poder ganar ¿no? entonces es preferible que usted se tome el tiempo al comienzo para poder pensar de buena forma y de esta manera pues poner en práctica todos esos conceptos al inicio, ya después usted va a mejorar con el tiempo sus jugadas ¿no? entre más usted conozca acerca del ajedrez entre más practique mejorará sus habilidades eso se lo firmo ya entonces acá estamos regresando nuestro alfil lo mantenemos como quien dice protegido y vamos a continuar con el desarrollo ya quería desarrollar el alfil por la diagonal pero pues de momento no es posible así que vamos a conformarnos con ese movimiento ahora me interesa mucho poder traer la dama para apuntar a este caballo que de momento no está defendido ahora nuevamente el mismo error en estos momentos pues la dama se aleja de la defensa del caballo y lo que hacemos es capturar otro caballo la mayoría de veces uno más pierde por ciertas equivocaciones de descuido ¿no? siempre no dejarse una pieza colgada son piezas sin defender y atraen la combinación del rival ¿de acuerdo? entonces vamos a continuar con otra partida para pues poder seguir avanzando en este reto realizaremos E4 caballo F3 y vamos a ver pues si entramos en una en una italiana iba a decir pero nos acaban de hacer una Petrov acá vamos a jugar otra variante con la cual lo que hacemos es desarrollar el alfil permitiendo la captura del peón ¿no? por lo que aquí vamos a realizar esta captura y estamos amenazando en conjunto con el caballo el punto de F7 entonces aquí yo lo que recomiendo es simplemente defender el caballo y de esta forma pues lo que voy a hacer aunque acá se viene un ataque un ataque bastante interesante en la cual pues puedo estar perdiendo la dama ¿por qué razón? porque miren la secuencia si yo juego caballo aquí ¿verdad? si juego caballo acá mi rival va a generar este movimiento con lo cual pues me va a estar dando hacke con la dama y aquí el caballo va a estar atacando a mi dama si aquí de pronto yo cubro con mi dama simplemente el caballo va a recapturar y me va a ganar el material ¿no? entonces lo que vamos a hacer en estos instantes simplemente es terminar enrocando vamos a enrocar permitiendo el cambio de la pieza porque pues se venía algo mucho más grande y pues no deseo perder la dama si entonces aquí lo que vamos a hacer es mover la torre en dirección pues de la misma de la misma columna porque detrás está la dama y está el rey ¿ca? ahora bien vamos a ver cómo sigue el rival porque aquí nosotros podemos expulsar el caballo y de esta forma tenemos atacado el punto de E5 recordar que aquí tenemos pues la dama en la otra parte esa jugada pues simplemente lo que hacemos es capturar el caballo y hemos recuperado nuestra pieza entonces aquí podemos regresar tranquilamente regresar para poder defender el punto de H2 y de esta forma pues si luego de la captura del peón la dama desea a realizar con hacke pues sería un grave error ya que acá se encuentra con que luego de la captura no va a poder poder recapturar ya que estaría clavado entonces en estos instantes lo que vamos a hacer es utilizar a nuestra torre para poder clavar ese alfil el rey no puede enrocarse en corto cosa que pues de momento estamos con algo de ventaja se puede decir y ahora qué pasa si nosotros entregamos la torre con hacke ahí puede ser capturada por alfil o puede ser capturada con la dama entonces ahora bien nos están presionando con dos piezas este punto con la dama y con el caballo no momento cuál sería la mejor jugada no podemos capturar el peón porque el peón está defendido pues por el alfil entonces acá el detalle es que igual este punto de aquí va a caer voy a entregar la calidad no sé si será la mejor jugada pero pues no deseo perder este peón lo que voy a hacer es reforzarlo una vez más de esta manera porque el rey pues igual no puede enrocarse y luego posterior a eso sería desarrollar las piezas lo más rápido posible no pero que les esté gustando este tipo de series donde pues explico los temas teóricos los conocimientos pues que en mi capacidad he aprendido no ya falta muchísimo camino por recorrer y acá pues es muy importante pues que nos vayamos tomando el tiempo necesario para seguir mejorando ahora qué amenaza con esa jugada entrar en esta casilla con lo cual va a estar defendido por mi alfil entonces ahora bien aquí hay que tener mucho asunto porque se puede venir a un sacrificio del caballo sin embargo esta jugada de aquí lo que hace es defender ese punto vamos a entregar el alfil en ese en este momento y ahora pues desarrollamos la dama de esta forma atacando el peón única jugada para defender el peón sería con la dama en h6 porque si juega aquí en h7 bueno también tiene f4 para poder defender entonces pues aquí voy a amenazar un descubierto voy a hacer un descubierto muy peligroso definitivamente muy peligroso y el siguiente paso sería traer la torre a la columna abierta con esto que ha completo bueno y el desarrollo ya está simplemente pues aquí podemos realizar cualquiera de este tipo vamos a realizar la torre porque de esta forma si el rey mueve es lo que estamos visualizando ok primero voy a realizar voy a expulsar la dama voy a expulsar la dama primero porque mi intención es poder dar un hacke en esta casilla si yo puedo realizar un hacke en esta casilla el rey está cortado en esa diagonal y también en la columna está cubierto entonces aquí viene este hacke y como les decía pues no hay graves problemas el rival aquí porque si se viene a la columna va a haber un descubierto con el caballo donde vamos a ganar la torre y posiblemente también la dama se va a tener que entregar por dos piezas también está la situación del hacke el hacke en esta parte y pues aquí es simplemente hacke mate si mis cálculos no fallan que en uno de los videos sí que falló muy grave pues esto es hacke mate debido a que el caballo está cubriendo la casilla de acá y la dama si entra en esta casilla pues estaría cubriendo toda esa fila además de esta entonces hacke mate espero que les haya gustado estas dos partiditas y nos vemos en un próximo video se cuidan mucho bendiciones a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes